Cuidado a quien te parezca sospechoso que más arriba Todo él lo observa y sabes que no eres el único que vive bajo esas condiciones Dos inyecciones para esto es vida, seis pastillas por cada convulsión Tú me veías en coma y no sabes lo que tienes, que es a ti Todo eres por mí Vivías junto a mí, vivíamos siempre juntos hasta que todo eso sucedió Claro que a mí no me gusta, cuídate No sé lo que puede suceder Ya no pienso en mí, sólo lo hago en ti No vendieron más, decidiendo Mis ojos, tú eres la última salida Nuestro aparecido se hace eterno Yo soy tú Tú eres yo Siempre durmiendo Siempre durmiendo Vivías junto a mí, vivíamos siempre juntos No pasa que todo eso No pasa que todo eso son ser Yo no Claro que a mí no me tendo Soy tú Cuídate 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 Guídate Junto a vivir Cuidado siempre por Dios Hasta que todo eso sucedió Claro que a mí no me entiendo Cuídate Cuídame Cuídame